Tesorería de la Universidad Michoacana mantiene las gestiones para poder salir adelante financieramente en lo que resta del año. El tesorero, Adolfo Ramos Álvarez, informó que se dispone de anticipos de gobierno federal por 150 millones de pesos y estamos esperando más, con la idea de llegar a fin de año para tener disponible el pago no solo de quincenas, sino de aguinaldo, dijo. Aclaró que este recurso es la primera parte de los anticipos del presupuesto que la institución aprobó para ejercer en este año. Ya se pagó todo lo correspondiente a la nómina del mes de agosto, precisó, incluyendo todas las prestaciones contractuadas. Sostuvo que el déficit que enfrenta la Universidad Michoacana no ha aumentado y se mantiene en 1.116 millones de pesos. En tanto, y la Comisión de Presupuesto del Consejo Universitario delinea en sesión el proyecto presupuestal para su aprobación. Con información de Teresa de la Torre, Voz, Maricel Varela. Voz, Maricel Varela. Voz, Maricel Varela.